Yo soy Andrés, el camionero dominicano más robusto que te puedas encontrar, con una sonrisa siempre lista, y unas manos cuyos callos cuentan historias de miles de kilómetros recorridos. Estaba sentado en mi viejo camión, un Freightliner rojo y blanco de aspecto cansado, pero con un corazón de acero. El motor ronroneaba con una familiaridad de años de confianza mutua. Hoy, era un día como cualquier otro, pensé. Otro día bajo el cielo caribeño, transportando una carga de plátanos frescos y café de montaña a Haití. Mis manos se deslizaban sobre el volante con seguridad. Los surcos y grietas del cuero, son ya como un mapa de viajes, llenos de recuerdos de cada parada en la carretera, cada pueblo que he visitado. Mi mirada se desviaba hacia la foto en la víscera, mi esposa Mariana y mis dos pequeños, Miguel y Bella. Sus sonrisas me llenan de color y determinación. Arranqué el motor sintiendo como el camión cobraba vida con un gruñito familiar, y así salí de la ciudad de Santo Domingo, con el horizonte abierto ante mí. El olor de la ciudad era una mezcla de mar, frutas tropicales y el lejano aroma a pescado frito, cuyo olor iba desvaneciéndose a medida que entraba en la carretera abierta. La brisa del caribe fluía por la ventana abierta, acariciando mi rostro con una suavidad familiar. Recuerdo que el sol brillaba en el cielo azul, y el mundo parecía vibrar con vida. Los campos de caña de azúcar pasaban como un torrente de verde a ambos lados de la carretera, intercalados con pequeñas casas de colores brillantes y palmeras que se mecían perezosamente al ritmo de la frisa. En el camino me detuve en mi puesto de empanadas favorito. La señora Marta, siempre lista con su delantal manchado y su gran sonrisa, me saludó por mi nombre. —¡Andrés! El usual, ¿verdad? —dijo. Y yo asentí saboreando la anticipación. Así volví al camión con mi empanada humiente, y una taza de café fuerte. Sintiendo una profunda gratitud por estos momentos de sencillez, la radio estaba sintonizada en la estación de música bachata. Las notas eran alegres y llenaban el aire, que se mezclaban con el ruido constante del motor y la carretera. Todo parecía ir en calma, y era pacífico, justo como siempre ha sido. Con mi estómago lleno y la música en mis oídos, crucé la frontera hacia Haití con un sentimiento de aventura. Sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, mi último pensamiento antes de que el sol comenzara a ponerse y el cielo se llenara de estrellas, es que era un viaje rutinario. Sin embargo, no tenía idea de cuán errado estaba, y cuán extrañamente diferente sería ese viaje. El amanecer se desplegaba como un hermoso tapiz en mi espejo retrovisor, mientras el sol saludaba al cielo haitiano. Los colores brillantes de rojo, naranja y rosa se mezclaban con el azul profundo del océano a la distancia. Aunque la ruta ha sido la misma de siempre, algo se sentía distinto en el aire. Sentí una ligera opresión en el pecho, una sensación de incertidumbre que no pude quitarme de encima. Crucé la frontera con mi viejo amigo Pedro, el guardia fronterizo de siempre. Nos saludamos con una charla de rutina, pero noté que su sonrisa era un poco más tensa de lo habitual, y su mirada iba un poco distraída. Pero no le presté atención, le atribuí mi inquietud al cansancio, y seguí mi camino, todo sin saber que esa sería la última conversación normal que tendría en un tiempo. La carretera hacia Puerto Príncipe es menos familiar, con sus curvas cerradas y caminos angostos. La vegetación se volvía cada vez más densa, y los campos abiertos dieron paso a montañas cubiertas de árboles y riachuelos serpenteantes. Y así me adentré a este país, que aunque es cercano a mi tierra natal, tiene su propio ritmo y encanto. Sin embargo, algo interrumpe la tranquila cadencia del viaje. En mi espejo retrovisor, un vehículo se mantiene a una distancia constante. Al principio no le di mucha importancia, pero a medida que las horas pasaban, el vehículo seguía ahí acechándome con su presencia constante. Mi mente intentaba descartarlo como una coincidencia, pero el malestar persistía. Esa noche, mi fiel camión mostró signos de agotamiento, así que me detuve en una carretera solitaria, rodeado de la oscuridad del bosque haitiano. El silencio era ensortecedor, roto solo por el ocasional canto de un grillo o el lejano aullido de un animal nocturno. Intenté arreglar la avería con las manos temblorosas y una linterna que apenas iluminaba la oscuridad. La sensación de vulnerabilidad era afrumadora. ¿Recuerdan que les acabé de comentar que había un vehículo que me estaba siguiendo en todo el trayecto? Pues bien, ese vehículo me alcanzó y se detuvo a mi lado. Inmediatamente sentí como mi corazón se aceleraba. De pronto, hombres salieron de la oscuridad. Sus rostros estaban escondidos bajo sombreros de ala ancha y pañuelos. Su idioma era áspero y extraño, una mezcla de francés y criollo que apenas lograba entender. Intenté explicarles que simplemente estaba en una misión de transporte, pero no parecían interesados en oír mis palabras, así que ellos me agarraron y me llevaron con ellos, dejando mi camión y mi carga en medio de la carretera solitaria. La adrenalina fombeaba a través de mis venas. Mi mente corría a toda velocidad intentando encontrar una forma de escapar. Sin embargo, todos estaban armados y yo estaba completamente solo. El miedo me consumió y el mundo a mi alrededor se volvió un torbellino de terror. Finalmente me llevaron a una vieja casa en medio del bosque. El edificio parecía haber sido abandonado desde hace mucho tiempo, pues las ventanas estaban rotas y la pintura demasiado descolorida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Justo aquí es donde comienza mi pesadilla, lejos de casa y en medio de la nada. El viaje que tenía programado a Haití había tomado un giro oscuro e inesperado, y me encontraba atrapado en una historia que jamás imaginé vivir. En ese momento no sabía que me iba a deparar el futuro, pero me aferré a la esperanza y a los recuerdos de los rostros sonrientes de Mariana, Miguel y Fecha. Ellos fueron mi faro en esa oscuridad, y sabía que de alguna manera debía encontrar la forma de regresar a ellos. La vieja casa se cernía ante mí como un monstruo dormido. Sus paredes de madera gastada y techo de tejas rojas estaban en un estado de desmoronamiento constante. Sin embargo, seguía en pie como un recuerdo siniestro de días más felices. Mis captores me empujaron hacia adentro, y apenas ingresé al lugar, el aire rancio del interior golpeó mis pulmones. Me dejaron en una habitación oscura, donde la única luz proveniente era la luz de las grietas en las tablas de madera. No había muebles, solo una vieja alfombra desgastada, y una manta en una esquina. Aquí era donde iba a pasar los días y las noches, en un limbo de miedo e incertidumbre. Mis captores eran siluetas anónimas en la penumbra, hombres de palabras cortantes y miradas frías. No me hablaban, solo me vigilaban con ojos cargados de indiferencia. La verdad, no sabía qué querían de mí. Mi mente repasaba mil y una teorías, cada una más aterradora que la anterior. Pero no tenía respuestas, solo preguntas y preguntas que quedaban en el aire, desvaneciéndose en el silencio. Los días se volvieron eternos, la única rutina se convirtió en una única constante. Me despertaron al amanecer, me dieron algo de comida, arroz duro, y alguna especie de quiso. Y luego, me dejaron solos con mis pensamientos en aquella habitación. Pasaron las horas, y yo estaba intentando recordar cada rostro, cada rincón de mi hogar. Los recuerdos de Mariana, Miquel y Fecha, eran lo único que mantenía encendida la chispa de la esperanza. El miedo se convirtió en mi compañero constante, pero la soledad y el silencio me daban tiempo para pensar, para observar. Me di cuenta de la carga que transportaba, los plátanos y el café. Es valioso para mis captores. Eso fue lo que pensé. La comida que me daban era similar a la que transportaba. En medio de esa confusión y desesperación, me agarré a esa desesperación como un salvavidas. Puede que no entiendan por qué es importante, pero si es importante para ellos, podría ser mi oportunidad de negociar, de intentar encontrar una salida. El susurro del viento en los árboles y el canto de los grillos en la noche, son los únicos sonidos que rompían el silencio. Cerré los ojos e intenté imaginarme de vuelta en mi camión, en la carretera abierta con el viento en mi cara, pero siempre volví a la oscura realidad de mi habitación, a la sensación del suelo frío y duro bajo mi cuerpo, a la certeza de que estaba atrapado. El tiempo en la casa abandonada se movía de forma extraña. Los días y las noches se entrelazaban hasta que perdía la noción de cuánto tiempo había pasado, pero la esperanza persistía como una llama pequeña pero constante en la oscuridad. La esperanza de que iba a encontrar una salida y de que iba a volver a ver a mi familia. La vida que conocía parecía un sueño lejano, una ilusión a la que no podía volver. Sin embargo, no podía permitirme perder mi fe. Tenía que seguir adelante y tratar de luchar, no solo por mí sino por mi familia. La oscuridad de la habitación se volvía cada vez más familiar. Ya reconocía cada grieta en las paredes, cada tablón suelto en el suelo, así que empecé a elaborar un plan. Observaba a mis captores. Había cuatro en total, pero nunca estaban todos presentes al mismo tiempo. Se turnaban para cuidar de mí, siempre manteniendo una distancia segura. Sin embargo, uno de ellos al que llamaban sombrero. Parecía menos cruel que los demás. Lo llamaban así porque siempre llevaba un sombrero puesto. Decidí centrar mi atención en él, así que cada vez que traían la comida, intentaba entablar alguna conversación. Al principio solo me respondía con gruñidos y frases cortas en su criollo. Pero con el tiempo, comenzaba a responderme con más palabras. A veces incluso parecía estar al borde de una sonrisa. Un día, después de semanas de intentos, le pregunté por qué me tenían aquí. Me miró durante un largo momento antes de responder. Usted es un hombre valioso, dijo finalmente. Su carga era valiosa. Las palabras me golpearon como un racho. No por su contenido, sino por lo que implicaban. Si soy valioso para ello, entonces tengo algo de control. ¿Puedo usar esto para mi ventaja? Continué trabajando en sombrero, intentando ganarme su confianza poco a poco. Le hablé de mi familia, de mi vida en República Dominicana, y de cómo mi esposa Mariana siempre hacía el zancocho más sabroso. Además, también le hablé de mis hijos, de cómo corrían para recibirme cuando llegaba a casa. Aunque el sombrero seguía siendo reservado, podía ver un cambio en su actitud. Sus respuestas se volvían un poco más largas cada vez, y su tono menos hostil. Sentía que hacía un progreso. Sentía que el sombrero estaba empezando a sentir empatía por mí. Un día, aproveché un momento en el que parecía especialmente receptivo, y le planteé la idea de que me dejara ir. Su rostro se endureció de inmediato, pero no me interrumpió. Le dije que tenía dinero, que podía pagar un rescate. Le aseguré que no iba a decir nada a nadie sobre lo que había sucedido. Durante lo que había parecido una eternidad, sombrero simplemente me miró de forma silenciosa. Finalmente, suspiró, y se levantó para salir de la habitación. Sin embargo, antes de irse, se volvió hacia mí. Lo pensaré, dijo, y luego desapareció. Esas palabras avivaron el juego casi extinto de mi esperanza. Por fin parece que tenía posibilidad de escapar, una posibilidad de volver a ver a mi familia. La oscuridad de la habitación ya no me parecía tan aplastante. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer. No había garantías de que sombrero me ayudara, pero por primera vez en mucho tiempo, me permitió creer que había una luz al final del túnel. Los días siguientes pasaron con una mezcla de esperanza y ansiedad. Cada vez que sombrero entraba en la habitación, mi corazón daba un vuelco. Estaba a la espera de su respuesta, la cual podía haber cambiado mi destino, para bien o para mal. Finalmente, después de una semana interminable, me dio la noticia que tanto anhelaba. Oiga, usted y yo haremos un trato, dijo. La noticia cayó sobre mí como una brisa fresca, aliviando la pesadez de mi cautiverio. Sin embargo, la alegría inicial se vio empañada por la realidad de la situación. Sombrero me explicó que debía seguir su plan sin fallar. Tenía que escapar durante la noche cuando los otros estaban dormidos. Sombrero iba a proporcionarme una distracción, y me indicaría el camino a seguir para llegar a un lugar seguro, una pequeña aldea a varias millas de distancia. Los días previos a la huida, estaban llenos de nerviosismo y preparación. Repasé el plan en mi mente una y otra vez, memorizando cada detalle, cada paso como si mi vida dependiera de ello. Cuando finalmente llegó la noche de la huida, mi corazón palpitaba como una mezcla de esperanza. No paraba de contar los minutos que faltaban. Sombrero me trajo la comida del día, y adentro, había una chave, la cual usé para desatar mis ataduras. Luego, sombrero hizo su parte y creó la distracción, así que corrí como nunca antes lo había hecho. La adrenalina bombeaba en mis venas. El bosque a mi alrededor era un borrón de sombras y sonidos, mientras me abría paso hacia la libertad. Por fin, después de horas de angustiosa carrera, vi las luces de la aldea en la distancia. Mis piernas estaban al borde del agotamiento, pero la visión me dio una última rafagada de energía. Al llegar, me desplomé en el suelo, exhausto pero libre. La gente de la aldea me ayudó. Me proporcionó comida y un lugar para descansar. Luego contactaron con las autoridades, quienes a su vez se pusieron en contacto con la embajada dominicana. Después de unos cuantos días de recuperación y un viaje en avión, estaba de vuelta en República Dominicana. Y lo mejor de todo, en los brazos de mi familia. El regreso a casa fue muy acridulce. La felicidad de volver a ver a Mariana, Miguel y Bella, se mezclaba con el recuerdo de terror que experimenté. Si le estoy sincero, muchas veces llegué a pensar que nunca saldría de ese lugar. Tuve que atravesar varias secciones de terapia para recuperarme de lo sucedido. Y gracias a esas secciones y el amor de mi familia, poco a poco aquellos recuerdos dolorosos comenzaron a desvanecerse. Aunque la experiencia de IT me dejó cicatrices, la verdad también me hizo una persona más humilde, y me hizo apreciar más el valor de las cosas. Me hizo apreciar más a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Toda mi vida adquirió un nuevo significado. El camión se convirtió un símbolo de mi viaje, un recordatorio de lo lejos que he llegado. Y si preguntan por mi trabajo, sí, seguí trabajando para la empresa, pero ya no transportaba mercancías a través de la frontera. Mis viajes ahora se limitaban a República Dominicana, a las carreteras y rutas que conozco como la palma de mi mano. A pesar de todo, no guardo rencor, el miedo y la angustia se transformaron en gratitud por la vida y el amor por mi familia. Mi historia no es solo una historia de terror, sino una historia de supervivencia y esperanza. Y aunque el camino a casa fue largo y tortuoso, valió la pena cada paso, porque al final encontré algo más que la libertad. Encontré una nueva apreciación por la vida y el valor de la familia y el hogar.